Wuh, wuh, NFK come back, yeah, one shot Sé que si no me muevo no me siento esclavo Si me quedo quieto no me siento encadenado Tanta barra, tanta barra y tan liberado Tanta barra, tanto trago y mi codo raspado Siempre rompo todo y solo lo he acariciado I like my son, quien me quita lo bailado Mi vida es un casete pero no existe virome para rebobinar Y así reviví el pasado Tanto regate pero no me sirve Baby listen, listen my secret Vos solo la querés para un rato y darle tus ingles Yo hacerle escuchar mis ingles Dicen aquellos que quieren cometer asesinato Los que no saben que ya me morí hace rato Iluso estoy, leso intacto No veo mi muerte en los ojos de esos falsos gatos Mato, mato Lo hago mejor que lo que tiene en cámara Y eso que estoy en el anonim Mato, mato Lo hago mejor que lo que tiene en cámara Tanto, tanto tonto que necesitan mi ayuda No quiero perder el tiempo y sobre él no tengo dudas Yo sé que el tiempo pasa y no cura cicatrices Solo las tapa con arrugas Se me escurrió el tiempo estando en el hood En la school, tanto tiempo perdido viajando en el bus Mirando las agujas del reloj Viendo como se descocen los hilos de mi juventud Hablando con el time, preguntándole por qué vos no parás Me dice que no es quien lo quiera Sino que él es incapaz Gritándole en la jeta para aguantar Solo quiero rapear un poco más ¿Para qué hacer un tema hablando de mi vida entonces? Si este tema lo van a escuchar Lo que a mí ni me conocen Pero sé que soy interesante Si soy artífice del sufrimiento de los dioses Yo soy Joel Conocido por los moretones como Mohamed Para el desconocido sé quién es Tan bueno es Yo no lo sé, dígame usted Mirando el tiempo envejeciendo por mi masoquismo Me dijo que era capaz de atrasarse para que no pegue al ritmo Y que antes de cuestionarlo me cuestione a mí mismo Pero no me quise sincerar No me quise disparar No me quise criticar No me quise apuntar Se negaban mi mente y mi moral Pero mi dedo accionó su memoria muscular En la casa En la casa Yeah No me quise No me quise